Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a enseñar rápidamente cómo pueden quitar este molesto anuncio de esta fastidiosa publicidad que nos sale al lado derecho e inferior una vez que iniciamos el Google Chrome. Normalmente esto sucede sobre todo en el Google Chrome ya que sin querer aceptamos notificaciones de algunos sitios web. Un ejemplo, cuando vamos a descargar un juego que se nos bota bastante publicación, bastantes anuncios, nos dice que debemos que aceptar permitir las notificaciones o ya sea activar la ubicación para poder enviarnos X o Y anuncio. Como podrán notar chicos, aquí como les decía, aquí a la derecha en esta parte tenemos tres anuncios. La verdad no me importa para nada esto, como podrán notar uno de serpadres.es, el otro, bueno también de serpadres.es y otro de auditor.org chicos. Como podrán notar, esta publicación es bastante fastidiosa, es algo que la verdad que al momento abrí el Google Chrome, suele ser bastante molesto, muy muy fastidioso. Y bueno, muchas personas simplemente lo que hacen es darle X, como podrán notar. Un ejemplo chicos, voy a darle X a esta y como podrán notar, bueno listo, se sale. Pero al momento de yo abrir nuevamente el Google Chrome, esta vuelve y aparece. Es más, voy a hacer la prueba chicos. Aunque bueno, ahí ya está. Vamos a ver si al hacer esto vuelve y sale. Espero que no me vaya a quedar mal. Voy a nuevamente abrir el Google Chrome. Vamos a esperar. Bueno, en esta ocasión no nos salió. Lo que voy a hacer es reiniciar el computador para que vean que efectivamente, una vez de que uno inicia el Windows y vuelve, inicia el Google Chrome, este vuelve y sale. Así que en un momentico reinicio, pero como en la magia de la edición va a permitir que ustedes vean esto al instante. Así que no van a tener que esperar absolutamente nada chicos. Y bueno chicos, como podrán notar nuevamente, nos han salido estos fastidiosos anuncios de esta modesta publicidad. Entonces bueno, ¿cómo se quita? Ya yendo al punto chicos, le vamos a dar no X. Recuerden, si le damos X simplemente lo que hacemos es omitirla momentáneamente, más no la vamos a quitar, ¿ok? Entonces lo vamos a dar aquí a esta llavecita, a esta como tuerquita que ven por acá. Le vamos a dar un clic. Nos va a decir que no bloquear, que es la opción que está predeterminada para que siga saliendo esta publicidad. Y le vamos a cambiar a no permitir las notificaciones de este sitio. Le vamos a dar un clic de ahí. Le vamos a dar en listo y como podrán notar chicos, se nos ha ido esta. Y bueno, como la otra es de una página totalmente diferente a la que le acabamos de hacer esto, le vamos a dar nuevamente la llavecita. Le vamos a dar no permitir las notificaciones de este sitio. Le vamos a dar nuevamente en listo. Y bueno chicos, iba a decir listo, pero acabo de decir listo. Entonces ya ha quedado totalmente anulada esta publicidad, estos anuncios. Como podrán notar, ya no me salieron ninguno. Ya en estos momentos estoy en el Google Chrome. Y créanme que una vez que cerramos y volvamos a entrar, ya va a dejar de salir este fastidioso y canzón anuncios. O bueno, según la página que le hayan permitido las notificaciones, ya dejará de salir todo esto y podrán seguir disfrutando de su Google Chrome y su PC al máximo sin esta opción tan moleste. Bueno chicos, no siendo mal, les recuerdo por favor suscríbanse a mi canal. Les recuerdo que si llegamos a la meta de 2.000 suscriptores, haremos un fantástico sorteo para todo Colombia. Una vez les voto una pista, una vez lleguemos a 5.000 suscriptores, haré un nuevo sorteo. Pero en esta ocasión incluiré los países Perú y Ecuador, chicos. Ya que somos vecinos aquí en Colombia, los incluiré en el sorteo pues para poder ir de a poco expandiéndonos a nivel internacional. Y bueno chicos, no siendo mal, les recuerdo por favor una manito arriba, una suscripción y un comentario si les está gustando todo esto que estamos haciendo o no. No siendo más, me despido, hasta la próxima. Bye bye, chao.